Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. En este vídeo os voy a contar sobre la última novedad de Mercadona. Se trata de estos tres productos que forman parte de una nueva gama antimanchas que acaban de lanzar. Estos productos estaban de prueba en las tiendas laboratorio de Mercadona, que ya sabéis, son unas tiendas, digamos, especiales donde lanzan los nuevos productos y según la acogida que tengan en estas tiendas, pues ya deciden si los lanzan al resto de España o no. En este caso parece ser que los resultados han sido positivos porque van a empezar a llegar al resto de tiendas, hasta donde tengo entendido, pero como ya sabéis, en algunos sitios llegan antes que en otros. En fin, al lío. Esta nueva gama consiste en una crema protectora de día con protector solar, crema aclarante de noche y un serum antimanchas despigmentante. Una combinación de productos que no solo está indicada para difuminar las manchas provocadas por el sol, sino además para evitar el oscurecimiento y la formación de nuevas manchas, al contener potentes ingredientes despigmentantes y protector solar. Las manchas son uno de los factores que a simple vista revelan nuestra edad y uno de los problemas que más nos suele preocupar, sobre todo cuando llegamos a cierta edad, por lo que estos productos nos empiezan a llamar la atención cuando empezamos a vernos las primeras manchas. Sin embargo, esta gama puede resultar interesante a cualquier edad y aunque no tengamos manchas, que es cuando más podemos hacer para ayudar a prevenirlas y unificar el tono, que eso siempre viene bien. Empiezo por la crema facial antimanchas protectora, que lleva factor de protección solar SPF 50. Según indican los de Mercadona, se trata de una crema protectora de textura aterciopelada, que previene la aparición de manchas solares, los efectos de la polución y el envejecimiento prematuro de la piel. Además, aporta hidratación y elasticidad garantizando un acabado mate y sin brillos. Está indicada para todo tipo de piel. Los ingredientes activos son la niacinamida, también conocida como vitamina B3, que es el ingrediente que contienen los tres productos de esta gama. Es un ingrediente súper estrella para combatir el envejecimiento, alisar las arrugas, difuminar las manchas y por tanto unifica el tono de la piel. Contiene también carnosina, que combate los efectos de la polución. Y además, aunque no lo destacan en el envase, también contiene tocoferol, que es la famosa vitamina E, potente antioxidante que protege las células de los radicales libres, por lo que ayuda a mantener la piel firme y tersa. Y también contiene ácido salicílico, que es el ingrediente número uno para combatir la piel con problemas de acné, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y esfoliantes. Es muy potente para combatir también los puntos negros. Por otro lado, contiene alcoholes, que pueden resecar la piel, siliconas y además benzilalcohol, que es un conservante muy común, pero que está en el listado de alérgenos de la Unión Europea. Este listado simplemente indica que se trata de sustancias que pueden provocar reacciones alérgicas y están regulados en cuanto a la cantidad que un producto puede contener. Estos ingredientes son muy comunes, pero hay que resaltarlos al tratarse de sustancias que pueden provocar reacción en algunas personas. Y también debemos evitar el contacto con los ojos. En caso de que nos entre crema en los ojos, pues debemos aclarar con abundante agua. Aquí os muestro los ingredientes. En azul están resaltados la niacinamida, el ácido salicílico, la carnosina, el tocoferol, para que veáis el orden en el que están. Ya sabéis que el listado de ingredientes está ordenado de mayor a menor proporción, por lo que cuanto más arriba o al principio de la lista esté el ingrediente, significa que más cantidad contiene. Y en naranja podéis ver los ingredientes menos buenos, como las siliconas y el alérgeno del que os hablaba antes. También os pongo el análisis de los ingredientes, que creo que esta herramienta es muy útil porque de un vistazo se pueden ver las propiedades de un producto y los ingredientes que debemos prestar atención si tenemos problemas de acné, si queremos evitar las siliconas o los parabenos. Como veis en este caso este producto contiene alcoholes que pueden resecar la piel. Señala alérgenos porque como os comentaba contiene el benzil alcohol que puede provocar reacción. Puede provocar acné o irritación, obstruir los poros, contiene gluten, siliconas y el polytenglicol que es un ingrediente muy común y seguro pero la herramienta lo marca porque hay gente que prefiere evitarlos. La mayoría de estas cosas, aunque aparecen así en rojo y asustan mucho, en realidad es útil para las personas que quieran por ejemplo evitar los parabenos o las siliconas. En este caso esta crema tiene siliconas por lo que por un lado nos va a dar un tacto súper suave y sedoso a la piel, que ya sabemos que va a ser por la crema, no porque la piel mejore, pero también debemos tenerlo en cuenta y simplemente usar un buen limpiador facial para evitar que estas siliconas se acumulen y nos den los problemas que pueden causar la acumulación como por ejemplo granitos o puntos negros. En cuanto a los beneficios, pues ya podemos ver que nos va a dejar la piel muy suave, hidrata y al llevar protector solar nos marca también antienvejecimiento al protegernos del sol. Espero que esta tabla os resulte útil, decidme en los comentarios y la incluiré en los siguientes vídeos porque creo que es una manera muy rápida de saber las propiedades de un producto y los ingredientes que debamos tener un poco más de cuidado o si directamente queremos evitarlos. ¿Cómo debemos usar esta crema? Pues Mercadona nos indica que la apliquemos por la mañana sobre la piel limpia de rostro, cuello y escote, mediante un ligero masaje hasta su total absorción. Además, si vamos a exponernos al sol, aplicar la crema generosamente 30 minutos antes. Esto ya sabéis que es como con todos los protectores solares, debemos aplicarlos antes de ponernos al sol. Contiene 50 ml, su precio es de 6 euros y su caducida es de 6 meses abierto. Está fabricado en España por Laboratorios RNB, que es el laboratorio que fabrica la mayoría de cremas faciales de la marca blanca de Mercadona y que se encuentra en Valencia. El siguiente producto sería la crema antimanchas aclarante de noche. Según los de Mercadona, aporta uniformidad al tono de la piel y aclara las manchas. Devuelve la juventud a la piel al difuminar las manchas y conseguir un tono más uniforme. Esta también está indicada para todo tipo de pieles. Y los ingredientes activos de esta crema de noche son la niacinamida, que ya lo veíamos antes, aclara y unifica el tono, la arbutina, que es un ingrediente muy famoso en cosmética japonesa por su capacidad para difuminar las manchas. Lo que hace es evitar la acumulación de melanina, que como sabéis es la que hace que la piel coja color, por lo que ayuda a evitar las manchas y unificar el tono de la piel. Y después, en la caja de los de Mercadona dicen que contiene extractos vegetales, que minimizan la aparición de manchas de la piel. Pues echando un vistazo a los ingredientes vemos que contiene extracto de regaliz, que es uno de los ingredientes de moda últimamente y que se encuentra en muchos productos de este tipo aclarantes por su propiedad para inhibir los rayos UVB. Esto hace de escudo y evita que las manchas se sigan oscureciendo por el sol. También tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y se encuentra muy a menudo en productos para pieles atópicas con dermatitis o eczema. Y al igual que la crema de día, también contiene tocoferol, que como os contaba es un antioxidante que ayuda a mantener la piel firme e intensa. Al igual que el regaliz, también protege la piel de los rayos solares y por lo tanto del oscurecimiento de las manchas y el envejecimiento que el sol provoca sobre las células de la piel. Por otro lado, contiene alcoholes, siliconas y perfume. Debemos evitar el contacto con los ojos y además siempre que la utilicemos la mañana siguiente debemos utilizar protector solar. Aquí están los ingredientes donde podéis ver que la silicona está en cuarto lugar y en azul os marco la arbutina, la niacinamida, el extracto de regaliz, el tocoferol y ya por el final el perfume. Y en cuanto al análisis de los ingredientes, pues de nuevo nos marca las siliconas por lo que puede obstruir los poros, provocar granitos, etc. Y al igual que la otra crema, deja la piel suave, contiene ingredientes antioxidantes, hidrata y aclara las manchas. Se aplica diariamente por la noche sobre la piel limpia, sobre rostro, cuello y escote. Se masajea hasta que se absorba por completo. También contiene 50 ml, su precio es también de 6 euros y también caduca los 6 meses abiertos. También fabricada por RNB. Por último, tenemos el serum que completa esta gama. Es un serum despigmentante antimanchas y según Mercadona es un tratamiento potenciador que disminuye las manchas y unifica el tono de la piel. Favorece la recuperación de la luminosidad, la despigmentación de las manchas y la uniformidad del tono. Es apta para todo tipo de pieles y en cuanto a los principios activos nos encontramos de nuevo con la niacinamida, que aclara las manchas y unifica el tono. La arbutina, que también estaba en la crema de noche y que evita la hiperpigmentación. Y tenemos el exilresorcinol, que es un ingrediente que se ha utilizado durante mucho tiempo en la industria alimenticia para evitar ese color marrón que coge la fruta al oxidarse y de la misma forma actúa sobre la piel, ya que inhibe la enzima que produce la melanina y por lo tanto evita el oscurecimiento de las manchas. Se encuentra muy a menudo junto a la arbutina porque cada uno ataca el problema de las manchas de diferente manera, por lo que son un combo perfecto para evitar la hiperpigmentación de la piel. También contiene perfume y siliconas. Debemos evitar el contacto con los ojos y otra vez usar protector solar justo después si la aplicamos por la mañana o a la mañana siguiente si la vamos a usar por la noche. Aquí está el INCI donde veis la arbutina muy arriba pero también bastante arriba el dimeticone que es la silicona. Por eso una herramienta nos marca las siliconas y de nuevo puede obstruir los poros, provocar granitos. En cuanto a los beneficios pues vemos que aclara las manchas, hidrata, es antioxidante y también suaviza la piel. No contiene alcoholes, alérgenos, gluten, sulfatos ni parabenos. Y para utilizarlo pues lo aplicamos sobre la piel limpia y seca, usamos 4 o 5 gotitas sobre el rostro, cuello y escote por la mañana y o por la noche. Masajear hasta su total absorción y aplicar a continuación la crema habitual que usemos según la necesidad. Al igual que los anteriores, contiene 50 mililitros, su precio es de 6 euros y caduca a los 6 meses abierto. También fabricado por RNB. Entiendo que la idea de Mercadona es que usemos el serum más la crema de día y el serum más la crema de noche para una rutina completa con estos productos. Si no vais a usar todos los productos de esta gama sino que por ejemplo queréis usar solamente el serum y vais a usar luego vuestra crema habitual, como regla general se aplican por orden de densidad. Primero va el producto más ligero y el más denso y el que más cuesta de absorber el último. Por supuesto cremas con SPF o el protector solar siempre van al final, los últimos que vamos a aplicar en nuestra rutina. ¿Qué os parece esta nueva gama? La verdad es que la crema con protector solar por 6 euros no está mal, porque la otra similar con SPF 50 que tiene Mercadona es la de Viseger Pharma, pero cuesta un euro más. Por lo que si además quieres evitar las manchas o que se oscurezcan más si ya tienes, creo que puede ser una buena opción. Bueno, contadme en los comentarios qué os parece. Y nada más, ya sabéis que os voy contando todas las novedades aquí y en Instagram, por lo que suscríbete si todavía no lo has hecho. Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!